Tres entradas y la temática es cine Ok, vamos CINE La temática es cine Dale, dale Dale, dale C sincerely Tres, uno, ciento Guacho, la verdad que este ya se estanca Con lo que digo yo soy el franco y digo con la Cosa bien franca, porque este ya se estanca No viniste del cine, vos sentate en la butaca No Tiapalo, sabe lo que pasa Randy Después de tanto apoyo yo te voy a matar Yo voy al cine porque estoy en medio de tu nombre Es el franco laboral, por eso voy a una peli y mirar Tienes que ver eso si te mando para el suelo O te voy a ganar y llévatelo de consuelo Pensá que me ganás y que te levaste hasta el cielo Vos pagaste los pochocos y yo llevé los caramelos No lo crees, es porque solamente es otro imbécil Yo tengo el bolato dorado, me meto adentro de la peli Sí, así de bueno soy, hoy no lo ves el día de hoy Vos quedás pero como Messi Mi imbécil no se podía decir Con suerte yo la peli no me la comí A diferencia de este que se cree que es un MC Que vino del cine y se vino a tirar un free Ya palo y vos lo sabés, cada vez te marco el 1, 2, 3 Vos no sos un cine pero sos tremendo cartel ¿Lo podés comprender? Con un pulso inconsentido tu mente, ¿lo podés entender? Macho maravilloso, lo que dices es horroroso Yo no soy un cartel pero soy re brilloso Brillo todo el tiempo hasta estando en pozo Porque siempre alumbran todo el tiempo estos horrorosos Sí, en serio, después me dice tanto que lo aniquilás Y vos sabemos que no sos bueno, es más, todo sos un niga Sí, vos sos un niga, te perdés Porque yo voy al peli, sí, con mi novia a la última fila Muy bien Cuenta fuerte conmigo, porfa, que me estoy quedando sin vos, chicos Cuenten ustedes, ¿sí? A la cuenta, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Pasa Franco!